¡Suscríbete al canal! Quiero decirles que lo que nos trae hoy acá es que está llegando el final de otro año tremendo para el pueblo argentino y especialmente para aquellos que luchan contra todos los obstáculos cotidianos para llegar al fin del día. Nos trae acá también la permanencia de un gobierno que nunca pensamos que los argentinos íbamos a tener por la vía electoral. Un gobierno absolutamente insensible para el cual las mujeres, los niños, los ancianos y los hombres de a pie no tienen ninguna prioridad. Un gobierno que se mide a sí mismo según cómo lo miren los entes financieros internacionales, según cómo lo miren la banca, los fondos buitres, los fondos que demoran por el mundo, tratando de rapinear, de entrar y salir a los países que se lo permiten, como la Argentina de hoy. El gobierno se mide en ese cuadro de honor, allí están sus méritos, el ajuste, anunciar siempre más tijeras, y lo que es peor, sostener que ese ajuste es meritorio, pensar que merece aplausos por cortar el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto social, los salarios. Por cortar todo aquello que sostiene la actividad económica de miles y miles de trabajadoras y trabajadores. Ese es el orgullo de este gobierno. hermano, cuánto peor para ellos mejor, cuánto más dolor y más hambre haya, señal de que la justa camina. Pretenden también que nos quedemos quietos, que caminemos cada vez menos, que la movilización sea menos espontánea y menos frecuente. Pretenden también que tengamos miedo, pretenden que es legítimo, supuestamente democrático, tener una policía mucho más preparada para pegarle a que él te protesta, lo haga en paz o lo haga gritando o como lo haga, antes que tener un orden democrático en la calle que permita la protesta social más legítima que nunca. Creo que la indignación y la desesperación de mucha gente, la bronca imposible de no llevar encima. Nos confunden a veces con la necesidad de pensar con esperanza en el futuro del pueblo argentino. Los pueblos no quiebran compañeras y compañeros, los pueblos están de pie, aunque estos gobernantes pretendan ponerlo de rodillas y exhibirlos así frente al mundo. Para ellos lo más importante del G20 es que no se mueva un arma en la capital federal. Para nosotros lo más importante de estos días es que sigamos juntos, que sigamos construyendo, que sigamos teniendo esperanza en el futuro cercano, que pensemos más en el futuro que en el dolor de hoy, que seamos capaces de construirlo, que no nos separen las cuestiones menores, porque es cierto que es la patria lo que está en juego. Y la patria son los que están jugados en la Argentina, los que tienen, lo único que tienen acá, en este país, los que no sueñan con otros soles, ni con otros amaneceres, ni con otras playas, sino que sueñan con que sus hijos puedan prosperar, educarse, estar sanos, tener un futuro. Esos son los millones y millones de argentinos que todos los movimientos sociales que hoy se dieron cita acá representan. Si no fuera por la base social y la organización que durante más de una década han ido construyendo, ustedes, con sus dirigentes, esta clase de gobierno no podría resistir una rebelión popular en serio. Solo la responsabilidad, y es saber que antes que nada hay que defender a las compañeras y a los compañeros del caos, hace que aquellos a los compañeros, que no se han sido responsables, absolutamente insensibles, ni siquiera se den cuenta que a la sociedad de hoy la están sosteniendo ustedes con su esfuerzo. Desde hace muchos años hemos trabajado juntos. Cuando fui gobernador, trabajé con ustedes, con todo lo que se acercaron, con la más profunda convicción de que donde no estaba el Estado estaban las organizaciones populares. Y así fue. Y con ustedes pudimos hacer trabajos en salud, en educación, en medio ambiente, en seguridad, en adicciones. Pudimos trabajar y lo hicimos como correspondía con su ropa de trabajo, con su capacitación, con su salario, que no eran planes, eran salarios, con respeto, con respeto por los saberes de ustedes, con respeto por la vida que llevaban, por la organización que sostenían en la pobreza, con respeto por esa sabiduría. Quiero decirles que de ninguna manera pensamos en el futuro, que aun cuando crezcamos y tengamos una economía de producción, de actividad económica interna intensa, de movimiento, de comercio, de trabajo, de trabajo, será suficiente para incorporar a todos. Para incorporar a todos hay que profundizar la economía popular desde el gobierno. Repito, los que gobiernen, los que gobernemos, si Dios quiere, tendrán que tener la convicción de que para incorporar a todos deberás crecer y hacerse cada vez más sustentable la economía popular, una nueva economía en un mundo impiadoso. Pero una economía sustentada en la solidaridad, sustentada también en la responsabilidad y en la militancia. Quiero decirles también que los temas que nos tienen que ocupar para armar el gobierno que viene son los temas de todos, porque vamos a ir a elecciones con todos, con las clases medias, con los comerciantes, con los productores, con los productores del campo que hablaron hoy, con otros que no están acá, pero que van a tener que estar acá porque nosotros nunca pudimos, siempre fuimos y lo enseñó Juan Perón, un prete, un gran prete, policlasista, plural, argentino. Y no vamos a dejar afuera ningún tema. No vamos a dejar afuera la seguridad. No le vamos a dejar la seguridad a los represores, a las Bullrichs. La seguridad será cosa nuestra. La seguridad será cuestión de un gobierno popular que le devuelva la seguridad al pueblo, que lo tenga en cuenta, que lo incorpore. La seguridad será empoderar al pueblo, tener en todos lados a la gente empoderada, tener permanentemente a la gente activa en contra de las adicciones en cada barrio, combatir a los narcos con el pueblo, antes con la policía, primero con el pueblo, primero con las redes de madres, padres, que deben defenderse. Y nosotros tenemos que hacer leyes para que el gobierno pueda defenderse. Quiero decirles también, compañeras y compañeros, para despedirlos, lamento haberme venido tan resfriado, pero la verdad estoy muy contento de estar acá. Este acto es inmenso y hay mucha gente afuera. Tengamos, tengamos esperanza, tengamos fuerza la esperanza. Esto puede cambiar. Ellos tienen más miedo que nosotros, tienen más miedo. Sépanlo, tienen miedo de que nos organicemos, tienen miedo de que nos unamos. Compañeros, los abrazo contra mi corazón y les agradezco muchísimo que lo hayan escuchado. El futuro es nuestro. ¡Viva la patria! ¡Pilo Perón, muchas gracias!